¿Qué pasaría si los países fueran personas en Brookhaven? Prepárate para el vídeo de hoy porque van a pasar muchísimas, pero muchísimas locuras. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Hoy vengo a hablaros de Streamland. Streamland es una web que te ayuda a descubrir música sin copyright para tus vídeos y para tu disfrute, por supuesto. En ella encontramos unas listas de EDM, Lofi y también últimos lanzamientos para que tú puedas descubrir la música y utilizarla en tus vídeos. Tenéis el link en la descripción de Spotify y de su web. Allí descubriréis y disfrutaréis de la música sin copyright. Link en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y también recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo de hoy. Nuevo día en Brookhaven. Vamos a ver, mira, aquí tenemos a una persona jugando a fútbol. Jugamos contra ella. Un partido puede ser muy épico. Ven que te robo el balón. Bueno, me la has pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí jugando a fútbol en medio de la pista, en medio de la carretera. Cuidado a ver si te adopellan. A ver, dice Eche, pibe, pásamela. Pues bueno, te la paso. Ahí la tienes. Loki se la pasa al pelo azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. ¿Querés un partido? Bueno, antes que nada, hola. Y vale, por mí sí. Un partido tú contra mí puede ser bastante, bastante épico. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo soy Loki. Argentina. Ah, ¿qué? ¿Qué se llama Argentina? Ah, vale, pues bueno, encantado Argentina. Espero que estés genial. Vamos a jugar un vacío. Te voy a inflar a patadas, pelotudo. ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a inflar a patadas? Que ahora vamos a jugar, pero vamos a ser bastante simpáticos, ¿vale? No nos vamos a reventar a patadas. Tranquilo. Y pelotudo me llama. Vale, entonces este es Argentina. Bueno, ¿qué es? ¿Un país? Bueno, pues encantado. Argentina contra Loki. Sí, boludo. Vale, suerte. Es verdad, a los argentinos les gustan bastante los insultos. Bueno, suerte. Esperemos ganar. Vamos allá. Sí, vamos a enfrentarnos a Argentina. Vamos, vamos, vamos. La verdad es que un partido en Brookhaven es bastante complicado porque la pelota se mueve por todos los lados y es un poco difícil controlarla. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ganarle este partido. Es súper emocionante. Argentina contra Loki. Esto es epiquísimo. Dice que quite, huevón. No voy a quitar. Yo también quiero ganar. Aquí todo el mundo quiere ganar. Mira, vamos. Por aquí viene la pelota y desaparece. Eh, no, 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 no. Ha hecho trampas. Ha hecho trampas y mete gol haciendo trampas. No me lo puedo creer. Bueno, pues nada. Haremos trampas nosotros también. Y así igualaremos el partido. Ahí está. Celebrando el gol. No hay que ser tan tramposo, hombre. Mira, ahora voy yo también. Vamos, vamos. Ahora que no hay nadie. Hay que aprovechar. Rápido. Se tira al suelo. Y ahora esta pelota entra. Vamos, vamos, vamos. Y metemos gol y empatamos el partido. Madre mía, el vídeo de hoy la verdad es que promete mucho. Hemos quedado empate contra Argentina. Te invito a un matecito. Vale, perfecto. Vamos a seguirle. Es bastante buen chaval. Buena persona. Aunque ha hecho trampas en el partido. Pero bueno, no pasa nada. Ok, aquí estamos. Acá, sí. Como se nota que es Argentina, eh. Muchas gracias aquí por invitarme a un buen mate. La verdad es que en la vida real no los he probado. Porque aquí en España no es muy típico. Pero bueno, seguro que está genial. ¿Cuál es tu jugador favorito? Por cierto, de Argentina. Messi, Maradona o cualquier otro. El Kun Agüero. Eh, dice que me regustan los dos. Messi y Maradona. Perfecto. Es que hay gente que le gusta más uno. Otros otro. Y otros pues como este que les gustan los dos. Genial. Bueno, enhorabuena también por la Copa América. Porque Argentina ganó la Copa América hace unas semanas. Sí, gracias, FIBE. De nada, de nada, la verdad. Yo en el fútbol estoy bastante metido. ¿Tienes hambre? Eh, pues ahora que lo dices, sí que tengo bastante hambre, la verdad. ¿A qué me invitas ahora? Te invito a un asado en la casa, viejo. Oh, bueno, perfecto. Nos invita a Maltesito. Nos invita a un asado. Pues genial, aquí estamos en su casa. Buena casa que tiene ese compañero. Aquí con una estatua. Míralo ahí. Sí, ¿quién es? Es una estatua de Roblox, ¿no? Por cierto, muy buena casa. ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién está en la estatua? Messi. Ah, vale, que es una estatua de Messi. Perfecto, perfecto. Genial, mira, tiene valores en todos lados. Se acaba de caer un balón por aquí. Partido aquí también. A ver si vamos a romper algo. Aquí los argentinos, ya veis que les gusta mucho el fútbol. Partido en el jardín. Pues nada, partidito en el jardín. A los españoles también nos gusta mucho, ¿eh? La verdad. Así que, bueno, partido contra él. También en el jardín. Hemos jugado en el campo de fútbol. En la cancha. Y ahora aquí. Bueno, pues metemos gol. Vamos, vamos. Y golazo. Aquí hay que ganar, ¿eh? Aquí en su casa. Jugamos en su casa. Hay que ganar. Metemos un golito. Y él también nos acaba de meter. Y mirad, lo está cerrando. Y se quita. Se quita hasta la camiseta. Qué épico. Qué grande es este chaval. Bueno, ahora sí que sí. Vamos a lo interesante. Vamos a por el asado. Genial. Nos invita a un asado. Asadito. Tiene muy buena pinta. Huele muy bien. Allí es muy típico. Y bueno, se te está quemando un poquito, ¿eh, compañero? Otro matesito. Perfecto. Yo nunca digo que no. Si me ofreces comida y vida, yo la aceptaré. Así que gracias. Muy amable. Aquí estamos con el matesito. Vamos a pillar también luego el asado. ¿Fuiste a Buenos Aires? Me pregunta. No, nunca, la verdad. Te lo recomiendo a vos. Sí, ojalá ir. La verdad es que me pilla un poco lejos. Pero me encantaría viajar por toda Latinoamérica. Hay muchas canchas. Pues entonces, perfecto. Vamos a un concierto del Duco más tarde. ¿Cómo acaba un concierto del Duco? ¿En serio, del Duqui? No me lo puedo creer. A mí el rap argentino y el reggaetor argentino me gusta un montón. Con el visa, con visa rap. Sí, madre mía. Qué concierto más épico vamos a ver hoy en Brujeven. Esto es de locos. Bueno, ahora lo primero luego hay que pillar el asado antes de que se queme la casa. Y que se queme pues también nuestro querido asado. Vale, saca para los dos. Perfecto. Yo casi me quemo, pero bueno, aquí lo tenemos. Toma, aquí tienes. Bueno, es una hamburguesa, pero es que asado no hay en Brujeven. Pero bueno, nos hemos entendido todos. Así que perfecto. Aquí le estamos comiendo. Vamos con el Duco. Sí, estoy que boteo. Sí, estoy que boteo. Gran canción de Duqui, pero se está quemando la casa, compañero. Mira que te ha avisado. Cuidado con el asado, que se puede quemar la casa. Mira, mejor vámonos. Nos vamos para el concierto. Vamos a Argentina. Sí, vamos a Argentina. Aquí fusión entre Argentina y España. Aquí con nuestro gran amigo, el país, Argentina. Un grande Brasil, decime qué se siente. Mira, está cantando la canción Brasil. Sí, es que Brasil y Argentina tienen un pique bastante grande. Y encima Argentina le ganó la final a Brasil el otro día. Bueno, pues tener en casa a su papá. Esta vez la sabemos todos. Los argentinos y los que no son argentinos. Bueno, estamos aquí esperando ya al Duqui. Madre mía, qué locura de vídeo. Gracias por el asado. El matecito. Y ahora nos vemos. Bueno, vamos a hacer unas compritas. A ver, hola, qué tal, compañero. Tenemos aquí un trabajador. ¿Cómo estás? Yo vengo aquí a hacer unas compras. Vamos a pillar unos doritos. Hola, güey. Sí, hola, güey. Voy a pillar unos doritos. También un poco de pizza por aquí. Y un poco más de un sándwich. Vale, ya lo tengo todo. ¿Todo bien? Sí, dice que está bien. Genial. Vale, sin querer le pillo. Casi le compro a él. Bueno, muchas gracias. 100 pesos, güey. Vale, pues aquí tienes lo de Brookhaven. No sé si son pesos. Pero bueno, ahí los tienes. Entonces, nos vamos. Ya hemos hecho la comprita. Y espérate que me está llamando. Ey, ¿qué pasa, compañero? Que, dime, dime. Por cierto, tienes unos colores un poco que me resultan familiares. ¿Quieres probar unos tacos? Bueno, pues sí, me encantaría. La verdad es que los tacos me encantan. Si me invitas, yo voy. Yo invito también a lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, vamos. Genial. Muchas gracias. Nos va a invitar a unos tacos. Qué grande. Entonces, si nos invita unos tacos, ¿será México esta persona? Puede ser una locura. Vale, pero es que me la ha... Taquería. Sitio de tacos no hay aquí. Vale, creo que ya has dado cuenta. Ya sacó un arma. Vale, vale. Yo te había avisado ya que, mira, que tacos no hay aquí en Brookhaven. No hay tienda de tacos. Tenemos pizzería, hamburguesería, heladería. Pero de tacos no hay. Así que lo siento. Si quieres, pues la puedes ir, la puedes montar tú. Bueno, perfecto. Pues vamos a montar aquí una tienda improvisada. Por eso, eres de México, compañero. Vale, dice que sí, que sí, que es de México. Y perfecto, pues encantado. Yo soy de España, tú eres de México. Ah, no, que se llama México. Vale, que tenemos otro país aquí. Perfecto, pues encantado. México también es un país que me gusta un montón. Y bueno, pues a ver si conseguimos unos tacos. ¿Te gusta el picante? Ven, lo probaremos. A ver, me gusta, pero en su punta medida. En su justa medida. Así que no te pases. Sí, lleva picante. Aquí lo estoy probando. Y sí, sí, sí. Se ha notado un poco. Mira, a ver si tengo el síndrome del tomate. Bro, ¿te has pasado con el tomate? Con el tomate, no. ¿Te has pasado con el picante? ¿Qué te pasó, güey? Pues que si pones picante, pues yo me pongo más rojo que un tomate. Ya tengo el síndrome del tomate. Vale, en la próxima no te pases tanto. ¿Qué te va a pasar? Se está riendo. Hombre, compañeros, que yo no estoy tan acostumbrado como tú al tal picante. Vamos a tirarnos aquí a ver si nos pasa. Nos bebemos toda la piscina y ya está. Menos mal, se nos ha pasado. Madre mía. Jaja, qué chiquito. No te pases, hombre. Es que tú estás muy acostumbrado. En España no hay tanto, tanto picante. Bueno, ¿quieres más? Repetimos. No, no, no. Lo siento, pero gracias. Gracias, pero no quiero más picante. Ahora me apetece, pues, un helado algo más fresquito. Hago para quitarme este sabor a picante que tengo. Vamos por allí. Madre mía, cuántas locuras, ¿no? Vamos por allí. Nos pillaremos un heladito. Aquí lo tenemos. ¿Conoces a los mariachis? Sí, sí, son los típicos esos con el gorrito de mexicano, con la guitarra, con más instrumentos. Y van cantando canciones típicas mexicanas, ¿no? O canciones típicas de todo tipo. Yo soy uno. Ah, ¿qué eres un mariachi? Perfecto, pues, si quieres, te vistes ahora y me cantas una canción, ¿no? A ver, mira. Vale, vamos a verle. A ver cómo se cambia. Míralo. Súper fachero con el gorro. La verdad es que me encantan. Yo la verdad es que los mariachis me gustan un montón. Y ahí está, ahora está cantando. Espero que no cantes mal, porque no quiero que llueva. A ver, creo que quiere viste igual. Ah, sí, sí. ¿En serio? Vale, pues me he visto igual. Yo también quiero ser un mariachi. Pues nos cambiamos, chicos. 3, 2, 1. Aquí estamos. Madre mía, Loki mariachi. Os juro que nunca me había visto así. Y me queda fachero. Me ha dado la guitarra y ahora estamos listos para tocar a todo el mundo en Brookhaven. Yo no canto muy bien, pero bueno. Lo vamos a intentar, ¿eh? A mi hijo México y Loki van a tocar. Vale, ya estamos aquí en una casa. La, 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 la. No sé qué canción estamos cantando. Y esto es un poco peligroso, porque aquí tenemos un pana que nos quiere matar. Así que no le gusta nuestro canto. Vamos a otra casa. A ver, tú también. Dice que huya. ¿Por qué? Ah, porque también tiene una pistola. Pero qué pasa es de servidor. Que solo queremos cantar un poco. Mira, mejor vámonos. Aquí tenemos a otra chica. Vamos a ver si esta es un poco más amable. Le gusta nuestro canto. Vamos, no te vayas de viaje. Porque antes te vamos a cantar una canción. Mi amigo México y yo. Así que vamos a empezar. ¿Cuál canción cantamos? ¿Qué canción cantamos? Que siempre estamos cantando la misma. Mira, yo lo intento. What? Dice que what? Dice que qué. Pues nada, que espérate. Que te cantamos una canción. Y te vas. Ese compa ya está muerto. Vale, esa me gusta. Esa me la sé. No más no le han avisado. Y ahora sí, por favor. Tienes que pagarnos. Porque si no, no podemos comprarnos todos los tacos. Ahí está. Nos va a pagar. Muchas gracias. Y eso que no entendía la canción. Porque es inglesa. Bueno, pues muchas gracias. Menos mal que esta chica sí que nos paga. Vamos para la casa. Aquí está. Entramos en una casa. Y aquí tenemos a mi compañero. Que sigue cantando. Hola, buenas tardes. Somos unos mariachis. Y venimos a cantar. ¿Qué canción cantamos? México, querida mía. Esa no me la sé. Bueno, pues me la voy a inventar. Vale. México, querida mía. Te amo con locura. Yo voy a decir eso. Porque no sé la canción. Yo me la invento. Dice que me gusta mucho el picante. Y a mí los tacos. Y nos acaba de pagar. Bueno, bueno. Pues muchas gracias. Muy amable. La verdad es que hemos tenido suerte ahora con estas chicas. Vamos a seguir. Aquí tenemos a un perotocino. La canción del tocino. La canción tocinito. Danos también un poco de dinero. Tú, ¿no? Y así ya lo bordamos. Bueno, pues nada. No nos da. Bueno, pues que te vaya muy bien el día. A ver. Vamos a seguir a nuestro compañero. Al cementerio. ¿Conoces las tradiciones? Sí, creo que conozco la tradición. Pero es de noche y tengo mucho miedo. No quiero que me pase nada, compañero. Que luego vienen las pesadillas. Vale. El día de los muertos. Sí, muy típico en México. Te ves bastante fresco. Aquí estoy. Yo también. De muerto. Vale. Vamos a celebrar, pues, esta tradición. Que es muy típica mexicana. Y, bueno. Te dejo aquí, compañero. Porque ahora es cuando aparecen los zombies. Y no quiero que me coman. Así que ahora nos vemos. Al día siguiente. Hola a todos. Hola a todas. Aquí estoy en mi casa. Tranquilamente. Llevamos unas cuantas locuras. Pero vamos a seguir, ¿no? Voy a pillarme una manzana. Sí. Así, más sano. Y voy a hacer una visita a mi querido vecino. Que aún no le conozco. Así que vamos a ir a su casa. Aquí estamos subiendo. Míralo. Yo creo que sí que está. Voy a tocar el timbre. Y si no veo a nadie, me cuelo, ¿vale? Porque es muy fácil. No veo a nadie. Pero yo creo que sí que está por aquí. Así que, vale. La puerta está abierta. Vamos a entrar. Vamos, vamos. Tengo muchas ganas de conocer a mi vecino. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, eh, sí, está durmiendo. Pero, compañero, que no son horas. No son horas para dormir. Si esto es tarde. Bueno, pues, buenos días. Bueno, buenos días, no. Buenas tardes. Si es súper tarde. Párate, párate. ¿Cómo que párate? A ver, compañero. Yo te vengo a despertar. Soy el nuevo vecino. Quiero conocerte. Pues quiero charlar contigo. Con energía. Quiero dormir más. ¿Cómo que dormir más? Pero si esto es súper tarde. ¿Cuántas horas llevas dormidas? ¿23? ¿24? Va, levanta. Lo queramos, no. Eh, me suenan los colores. No serás España. Sí, porque a la gente de España le gusta bastante dormir después de comer. Voy a levarme la cara. Soy lo que encargado yo España. Mira que lo sabía. Bueno, es bastante fácil porque adivinarlo por los colores. Bueno, pues, ahora mismo estoy conociendo a mi país. ¿En serio? Pues, un placer. Ahí lo tenemos. Súper contento. Y a ver qué hacemos hoy con él. Es un placer. Yo también soy español. Siempre hacen lo mismo. Sí, en la tele sí. Una caña, vale. Una cañita. Aquí muy típico. ¿Qué vamos a hacer hoy? Playita, ¿no? Hace 40 graditos. Sí, en España ahora mismo hace bastante calor. Así que es mejor ir a la playa y pasar el día por allí. Pues, vamos por allí con nuestra super bici. La dejamos por aquí aparcada. Que no nos la roben. Y estamos aquí con nuestro amigo España. Hemos conocido a Argentina, a México y ahora a España. Esto es increíble. Pues, llegamos a la playa. Pero hay que ponerse el bañador. Ahora sí. Muy flashearos. Por cierto, tú estás más fuerte. Bueno, no. Más fuerte no. Pero más moreno, sí. Tiene que darme más el sol. Que vengan las chicas. Bueno, vale. Por mí, perfecto. Si las invitas, yo genial. Playita, chicas, estamos fuertes. Bueno, eso ya poco a poco. Muy típico en España. Venir aquí con tu comidita y quédate ahí en la playa. Y estar aquí descansando y disfrutando del buen tiempo. Vale, estamos fuertes, dicen. Y que vengan, ¿vale? Pues, llama a las chicas si quieres. Me he puesto el bañador. Ahora sí. Te gusta mi flotador. Me he puesto el bañador. Y el flotador. Guapísimo, bro. Vale. Y a los otros os gusta, poned en los comentarios si queda refachero este flotador. Voy a hacer unos cuantos largos. Vamos a nadar aquí un poquito. Y nos refrescamos porque hace mucho calor. Y ahora, ¿dónde vamos? De fiesta de té. Perfecto. Pues yo pongo aquí un supercoche. Y nos vamos de fiesta con nuestro amigo España. Aquí ya sabéis que, pues, en España, pues, es muy buen tiempo. Playitas, fiesta. La verdad es que a los españoles nos gusta mucho eso. Bueno, bueno. Que buga le he dejado mi coche. Si quieres conducirlo, pues, yo te dejo, ¿eh? No te preocupes. ¿Me lo dejas o qué, nano? Sí, sí. Te lo dejo. Amigo, hermano. Tú eres como mi hermano. Eres España. Y los otros países, pues, son mis grandes amigos. Los que hemos conocido hoy. Bueno, vamos por allí. Sí, tío. Tenemos una fiesta. Como rura, ¿no? Sí, va bastante rápido. Y es un gochazo. Cuidado, a ver. No, 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 no. Y, 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 y. Conduces un poco raro. En España no se conduce tan mal. Bueno, llegamos a la discoteca. A la fiesta. Pero está cerrada. A la disco con las babies. Pero, ¿qué babies? Compañero, que está cerrada. Yo creo que te has equivocado de día. A ver, a los españoles nos da igual. Podemos hacer una fiesta todos los días. Ya sea lunes, martes, miércoles, sábado que domingo. Así que aquí estamos con nuestro amigo. Fiestísima. No han venido a las chicas. Pero bueno, lo disfrutamos con él. Que esto nos sobra. Mano a mano. Ya nos vamos. Ole, acaba de decir. ¿Dónde vamos? A ver, aquí no hay mucha comida típica española. Así que nos conformaremos con unas buenas hamburguesas. Pillamos las hamburguesas. Y nos quedamos aquí sentaditos con mi amigo España. Madre mía. Hoy la verdad es que muchas locuras en el vídeo. Hemos comido hamburguesas. Pero ahora me apetece una buena pizza. Así que nos la damos a pillar. A que hay alguien trabajando. ¿Qué tal? Vengo a por una pizza. Pizza deliciosa. A que... Ah, vale. Creo que ya sé quién eres. Eres Italia, ¿verdad? Ahí con el bigote. Con el pelo rojo. Muy fachero con los colores del país. Pues bueno. Chiao. Chiao es hola en italiano. Aquí en el canal de Loki también aprendes italiano. Bueno, pizza, bambini, peperoni. ¿Tienes otros sabores? Cuatro formaggio. Vale, pues yo una de cuatro formaggio. Cuatro quesos. Estaría genial. Pero a ver. No me times porque en Loki bien solo hay un sabor. Así que miras que son solo de peperoni. Bueno, me conformaré con eso. Muchas gracias. Y bueno, te tengo que pagar, ¿verdad? ¿Cuánto es? Aquí con los amigos. Italiano. Muito. Bueno, muito. Eso no es portugués. Creo que sería molto. Bueno, no sé. No lo sé, la verdad. No sé mucho italiano. Tutovene. Eso es todo bien. Algo sí que es. Pamplino. Pamplino. Me ha llamado Pamplino. Eso es un insulto. Bueno, nada. Muchas gracias por la pizza. Grachi. Nos vemos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Con el dinero. Súper contento. Tutto per mi. Todo para ti. Sí, todo para ti. Compañero, disfrútala. Y ahora, chicos, nos vamos ya con nuestra pizza. Tenemos la cena. Perfecto. Y hemos conocido a otro país. Perfecto. Y bastante amable, ¿eh? Vamos para allí. Y espérate, espérate. Que lo tenemos. No, no, no. Tú no estabas allí. Tú no eras el de la pizzería. ¿Cómo estás en la hernia? Bueno, estoy yo loco. Estoy alucinando. Estoy viendo visiones. Bueno, pues nada. Ya que estamos, venimos a por un lado. Tú no estabas allí. Chelato. Sí, chelato es helado en italiano. En Italia sí que he estado bastantes veces. Y la verdad es que es un país que me encanta un montón. Bueno, tú no estabas allí. Me estoy alucinando. Tutto parties. Eso no lo he entendido. Bueno, quiero un helado de chocolate. Así que ahí lo tienes. Tutto per mi. Sí, te estoy pagando un montón, ¿eh? La verdad, Italia. Bueno, creo una prostituto. No, no, ya he comprado una pizza antes. No quiero más. Muchas gracias. Bueno, un placer haberte conocido. Nos vemos pronto. Yo ya estoy bastante lleno entre la pizza y el helado. Y vamos a despedir el vídeo por aquí. Si queréis más vídeos como estos, ya sabéis suscribiros al canal. Vosotros suscribiros para formar parte del Team Loki. Si ahora estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.